Y estamos de vuelta nuevamente, déjame prender la camarita aquí, estamos de vuelta dándole continuidad a lo que comenzamos a aprender utilizando el programa de SketchUp, déjame cambiar de camarita me gusta más, está acá, está acá abajito, estamos más íntimos, más cerca, y si escuchan este ruido de fondo es que tenemos visita en la casa, ya ustedes saben, pues uno pues trata de luchar contra ese sonido externo y pues lamentablemente puede ser que se escuchen en ciertos momentos distintas voces afuera pero a lo que yo quiero entretenerme en el día de hoy, vamos aquí a cambiar un momentito a SketchUp y déjame decirle aquí a macOS que me ponga mi cabecita por aquí en una esquinita, que le va, así me gusta eso déjame llevarme hasta acá arribita que es un punto bueno, donde no molesta a nadie en la clase pasada nos quedamos en SketchUp y los comandos que aprendimos la última vez pues fueron el comando 1 para ver la parte de arriba, comando 2 que sería la parte de abajo comando 3 que sería de frente, comando 4 que sería la parte de atrás, comando 5 sería el left comando 6 sería el right y comando 7 pues sería esta perspectiva isométrica ok, vamos a volver un momentito a el, con el comando o la tecla O para orbitar y vamos entonces a acomodarnos en el centro, la H, con la, vamos a hacer el paneo y yo siempre mantengo la letra O para orbitar activa, que es con la que yo constantemente voy a estar moviendo el programa, pero la otra, en la clase pasada lo que aprendimos fue a trabajar plano, un plano, plano superior, en este caso mirando desde arriba, pero ahora yo lo que voy a tratar es de mostrarles cómo podemos trabajar de forma isométrica o en perspectiva y ahora vamos a importar una imagen, aquí en SketchUp vamos a seleccionar nuestro lápiz y vamos a decirle File Import y en File Import, yo voy al Desktop, que fue donde hice el screenshot le digo importar, el cursor se me carga con la imagen y yo decido dónde colocarla si en este, desde el punto cero o hacia arriba, vamos a hacerle un click and drag y lo puedo agrandar al tamaño que me dé la gana, este dibujo queda como una foto, queda como un plano, queda como una imagen yo puedo seleccionar la herramienta de Rotate y puedo irme a una esquinita de ella decirle quiero que rotes esto en la coordenada Y, que sería el rojo y lo roto hacia arriba, ok, y aquí estamos viendo las coordenadas si se fijan, vamos a seleccionar la M, vamos a moverlo para el lado ustedes están viendo que SketchUp tiene tres coordenadas esta línea roja que se ve aquí abajito, ok, esta línea roja que se ve aquí abajito es la coordenada Y, ok, la verde que es la que va hacia el fondo, hacia la perspectiva, hacia el horizonte es la X, ok, X, Y y Z, que es la que va hacia arriba, que es la azul la Z, altura, la Y, distancia, perdón, la X, distancia y la Y, el vuelo o profundidad donde habré sacado esta imagen, pero, sirve para dar la explicación de X, coordenada X coordenada X, coordenada Y y coordenada Z, ok, X la verde, Y la color A y Z la azul X, Y, Z, ok, vamos entonces a darle delete a esta imagen y ya podemos regresar a lo que estábamos creando, que era un primer plano o sea, vamos con la R a seleccionar nuestra herramienta de rectángulo y vamos a dibujar en el plano Y, perdón, en el plano X, ok en el plano X, vámonos desde cero, podemos irnos desde cero, podemos irnos desde acá no hay lugar donde empezar, pero es recomendable utilizar siempre la coordenada cero así que vamos a hacer el primer click y hacemos un drag podemos hacer un plano soltando la herramienta donde sea y él va a crear ese plano como también nosotros podemos, antes de nada, darle delete y tirar unos parámetros, tener unas medidas por ejemplo, si yo quiero crear un cuarto digamos de un 10 por 10 un cuarto que mida 10 por 10 pues yo puedo coger la cinta métrica y decirle, pues mira en la coordenada X partiendo desde la coordenada X hacia la coordenada Y vamos a darle, escribimos en el keyboard 10 apóstrofe, que serían los 10 pies y le damos Enter y esta línea que se acaba de dibujar aquí esta línea que se acaba de dibujar aquí créanme, está a los 10 pies aquí hay 10 pies literalmente en Sketchup usted dibuja de forma real a escala, uno a uno entonces, vamos entonces a seleccionar nuevamente la cinta métrica y vámonos a la coordenada Y nuevamente y vamos a partir de esa coordenada hacia adelante y vamos a crear otro límite, otra línea así que vamos a hacer un clic y dragueamos hacemos un clic y dragueamos y vamos a llevarlo, digamos, a un 12 pues 12 apóstrofe, Enter que serían 12 pies y si se fijan ya tenemos más o menos un área más o menos de un cuarto pequeño de familia que mide un 10 por 12 más o menos así que vamos a tirar nuestro primer plano que sería el piso vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo y vamos a hacer un clic desde el origen 00 en la coordenada X hacemos un clic y llevamos esa línea hasta el otro punto y ven el snap que hace la herramienta cuando llega a la intersección del vértice hacemos un clic y ahí se forma nuestro primer plano que sería en este caso el piso yo quiero darle una profundidad a ese piso pues ¿qué hago? vamos a la nueva herramienta que quiero que aprendan en el día de hoy y es la herramienta esta que está por aquí que es de Push and Pull con Push and Pull usted le da profundidad profundidad grosor volumen así que vamos a seleccionar con la herramienta si se fijan ya tengo la herramienta seleccionada y cuando yo me paro sobre cualquier plano ven que él se sombrea van a ver como unos puntitos chiquititos creando una pequeña sombra pues cuando yo hago un clic puedo hacer un drag hacia arriba o hacia abajo dependiendo de para donde esté hacer el volumen yo lo voy a hacer hacia abajo en forma negativa y yo le voy a decir que quiero el volumen el tamaño de la loza digamos que se yo una cuatro pulgadas vamos a darle unas cuatro pulgadas vamos a escribir en nuestro teclado cuatro y las comillas pulgadas y le damos Enter y si se fijan ahí se creó esa primera losa la losa del cuarto entonces yo puedo eliminar las líneas de regla de la cinta métrica que cree simplemente la selecciono y le doy Delete o puedo ir utilizar la gomita el borrador este que está aquí y me paro sobre encima y le toco y hace un Erase ¿ok? entonces este piso ahora mismo yo puedo dejarlo así yo puedo seguir trabajando con él así pero me puede crear un problema porque si creo como les enseñé en la clase pasada si creo otro volumen y lo pego a este se pueden pegar las las caras los los planos las vértices y las aristas y no sería bueno para trabajar así que vamos a hacer vamos a aislarlo vamos a crear a decirle que este plan es el piso entonces hacemos un triple o cuatruple clic para que se seleccione todo el objeto y le hacemos un Right Click y le decimos Make Company vamos a hacer un componente de este de este piso o Make Group yo creo vamos a hacerlo como Make Group mejor Make Group y ya tenemos un objeto que no importa lo que yo coloque encima él siempre va a estar va a ser respetado y no se va a dañar ok y si yo selecciono la M pues yo puedo moverlo también a donde yo quiera ok y también lo puedo rotar ok y con Escape vamos a salir ok ahora yo quiero crear las paredes pues vamos a crear una pared por ejemplo y usualmente el ancho de un bloque es 6 pulgadas más o menos crudo pues vamos a utilizar nuevamente nuestras reglas nuestra cinta métrica y desde la coordenada X vamos a partir 6 pulgadas hacia adentro así que vamos a hacer un clic y agrandamos y nuevamente escribimos en nuestro teclado 6 entre comillas que serían pulgadas Enter y ahí tenemos más o menos lo que sería el ancho de esa pared lo mismo lo podemos hacer acá podemos decirle hacer un clic en el drag 6 pulgadas lo podemos hacer aquí hacia adentro 6 pulgadas y lo mismo lo podemos hacer aquí 6 pulgadas y ya tenemos más o menos demarcado delineado el área donde se va a donde vamos a colocar las paredes ok con la H vamos a pivot a panear con la O vamos a orbitar y ahora vamos a crear nuestra primera pared ¿cómo lo hacemos? lo mismo con la herramienta de rectángulo podemos ir podemos irnos al punto de origen 0 y hacer un clic y llevarlo hasta este otro punto que está acá hasta aquí ok si se recuerdan hago un zoom in zoom out con el mouse vamos a hacer nuestro primer clic aquí en el origen 0 y vamos a draggear y vamos a llevarlo hasta acá y cuando lleguemos a la esquina soltamos hacemos un clic y ustedes dicen ¿qué pasó? no pasó nada pero sí pasó algo porque cuando ahora le damos spacebar para salir de la herramienta y caer en la herramienta de selección podemos hacer un clic y usted nota como una pequeña sombra o sea la pieza o plano que acabamos de crear está tan y tan y tan perfecto al plano de abajo que a veces ni se nota están ahí perfectos pero Sketchos siempre te va a dar un tipo de sombrita para que puedas ver que ahí hay algo cuando yo hago la selección hago la selección ok y selecciono con la letra P la herramienta de push and pull y hago un clic y subo en el vértice Z perdón Z Z hacia arriba ok y no no he soltado el mouse simplemente he hecho un clic y ahora yo puedo subir o bajar el la pared a gusto yo aunque tenga la herramienta de push and pull seleccionada y subo y bajo yo puedo también con el dedito hacer un zoom in y un zoom out para más o menos ver hasta donde quiero llegar ok pero digamos que los cuartos usualmente tienen una altura digamos de 8 a 9 pies pues vamos entonces a elevar nuestra pared a unos 9 pies así que no la hemos soltado todavía vamos entonces a escribir en nuestro teclado 9 y apóstrofe que sería pie enter y ahora sí la herramienta se suelta y la pared queda en todo su esplendor pero queda abierta como cuando cuando hicimos el piso esta pared hay que entrar sobre ella dándole un triple o cuatruple clic para agrupar todo y entonces right click y le decimos make a group y ya tenemos dos piezas como quien dice dos piezas tanto pared como piso y no se molestan la una a la otra siguen sin agruparse unas con otras entonces digamos que esto es una pared ciega que aquí no hay no hay ventana porque esto es la pared del otro cuarto pero la próxima pared que vamos a hacer aquí ahora si tiene ventana así que del mismo modo que hicimos esta vamos a hacer nuestra próxima pared ok vamos entonces a crear nuestra próxima pared con ventana así que vamos a hacer lo mismo que hicimos R rectángulo un clic en cualquier esquina hacemos un drag hasta el otro lado cuando lleguemos a la otra esquina clic seleccionamos la herramienta de push seleccionamos el centro de la pared clic and drag y podemos llevarlo si se fijan cuando hacemos llevamos nuestro cursor hasta el límite de la otra pared SketchUp hace un snap y hacemos un clic y soltamos ok ahora bien esta pared está abierta no está en group como las otras dos si se fijan puedo tocar todos sus planos sus aristas ok o sea que está abierta pero ¿por qué la dejo abierta? porque yo quiero entonces crear la ventana que va aquí hay que crearle el boquete ok y usualmente si yo más no me equivoco las ventanas del piso hacia arriba yo creo que tienen unas por lo menos las de aquí en mi casa unas 6 pulgadas o 4 déjame buscar las reglas la cinta métrica nos han dicho y vamos a hacer vamos a tirar una línea del suelo hacia arriba y más o menos 3 pies yo creo que están a 3 pies o 3 y medio pues vamos a escribir 3.5 pulgadas no pies perdón 3.5 pies enter y ahí tenemos una una línea una una línea a la cual nos vamos a dejar llevar para poder crear la base de la ventana y como yo hago la base de la ventana pues fíjense yo puedo buscar otra otra la misma herramienta de rectángulo y yo puedo por ejemplo me paro aquí pero necesito separar de esta esquina la ventana unos como unos dos pies vamos a separarla de la pared unos dos pies vamos a seleccionar nuevamente nuestra cinta métrica y hacemos un click and drag nos quedamos nos aseguramos que estamos en ese en ese plano ok y lo sabemos por la línea roja que se forma y escribimos dos pies ok creo que eso es demasiado un pie vamos a darle un pie vamos a darle un do cinta métrica un pie uno un pie enter and that's it ok y ahora con nuestra herramienta de rectángulo podemos hacer un click en esta esquinita y hacer un drag hacia arriba pero no si se fijan puedo soltarlo aquí a gusto pero me gustaría tener la medida correcta así que vamos a darle un escape y vamos a llevar nuestra ventana las ventanas de aquí de mi casa llegan al techo o sea que yo creo que esas ventanas son como de 60 pulgadas déjame ver cómo estoy aquí y para acá hasta aquí con 5 pies con 6 pulgadas más o menos 60 60 siempre es bueno tener una cinta métrica para corroborar medidas eso que si vamos a dejarle esos 5 pies y de ancho si mal no me equivoco son como 36 pulgadas son como unos 3 vamos a darle 3 pies vamos a darle 3 pies vamos a darle escape y vamos desde este punto aquí hacia acá 3 pies enter y si yo coloco una segunda ventana porque es doble yo digo yo quiero que sea doble desde aquí para acá 3 pies esto es un mega ventana y no yo creo que son 24 lo que no son 24 2 pies por 2 pies por 24 ok vamos a darle undo comando z comando z y vamos a seleccionar nuestra cinta métrica y vamos a hacer una línea de 24 pulgadas y la otra de 24 pulgadas que son unos 40 40 pulgadas de ventana ahí si más o menos yo entiendo que es lo que es como la ventana llega hasta el techo hasta arriba pero me gustaría dejarle aunque sea aquí en el modelo este un boldecito pues déjame entonces de arriba hacia abajo tirarle que se yo 2 pulgadas que me paro arriba dragueo hacia abajo 2 pulgadas ok y ahora yo voy a dibujar con la herramienta de rectángulo un rectángulo en este plano ok hacemos un rectángulo me aseguro de que esté snap en sus esquinas y ahora yo hice en este plano otro plano si se fijan cuando yo selecciono ven que puedo seleccionar el plano que hice o el que está el grande de fondo este plano ahora yo le voy a hacer un push and pull dentro del plano existente y sketch lo que va a hacer es un hueco un hoyo y me va a hacer un roto en este plano herramienta de push hacemos un click and drag y ahora mismo si yo sigo para el otro lado van a ver que se va a crear como un una caja que atraviesa la pared y llegue al otro lado pero si yo suelto el mouse ahora hago un click ahora es como si le estuviese añadiendo a la pared ese ese cubo y eso no es lo que quiero yo voy a llevar ese plano que toque con el plano que está en la parte de atrás y cuando sketchup siente o hace un snap en esos dos planos los desaparece así que vamos a llevarlo hasta que haga un snap hacemos un click y se desapareció nuestro plano y ahora tenemos un hoyo un boquete que sería para la ventana ok ya yo no necesito las líneas guía que hice así que puedo seleccionarlas todas y darle un delete seleccionarlas todas tenemos esta seleccionar esta y darle delete y esta de acá arriba y darle delete ok entonces ahora si yo puedo reagrupar esta pared porque ya no necesito hacerle nada más adicional así que hacemos un cuatruple click se selecciona todo right click make group ok entonces ahora vamos a crear lo que sería nuestra segunda pared nuestra tercera pared que es la pared que queda hacia hacia el closet ay se me olvidó añadir el closet de este cuarto está bien anyway vamos a hacer entonces la pared de acá que es la que da hacia el pasillo y la puerta de entrada ok así que vamos a seleccionar nuestra herramienta de rectángulo nos vamos desde una esquinita hacia la otra push and pull sombreamos y subimos los nueve pies y de la misma forma que hicimos nuestro hueco de ventana vamos a hacer el hueco de la puerta así que vamos a seleccionar nuestra cinta métrica vamos a darle quizás de este lado unas 6 pulgadas también 6 pulgadas entonces la puerta usualmente tienen unas 36 pulgadas más o menos de ancho vamos a darle 36 pulgadas ok y mis puertas en esta casa llegan hasta el techo así que vamos a hacer ahora un rectángulo hasta el techo y a crear el hueco así que vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo rectángulo vamos a esta esquinita hacemos un click and drag hasta la otra esquinita arriba cuando haga el snap que llegó a la esquinita que está en la intersección hacemos un click push seleccionamos hacia el fondo cuando haga snap en el plano de atrás click y se supone que se haya desaparecido si no se desaparece no hay problema usted hace una selección y le da delete esta arista que se quedó aquí la selecciona y las aristas en el piso lo mismo presionan y le da delete con la O ya hacemos orbitamos y ya no necesitamos no necesitamos esta línea de guía así que seleccionamos y borramos y lo mismo en las de abajo podemos seleccionar las que están abajo borramos 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 y ya tenemos más o menos lo que sería la puerta de entrada la pared que da hacia el pasillo la pared que da hacia el segundo cuarto la pared que da para afuera con su ventana y aquí me falta añadirle piso para crear el closet usualmente los closet de aquí creo que tienen como unos tres pies de profundidad no me equivoco así que vamos a agrandar este piso pero como esto es un bloque un componente un grupo simplemente podemos seleccionar nuestra regla nuestra herramienta de scale que la tenemos aquí vamos a hacer algo mejor vamos a utilizar nuestra cinta métrica para ver donde vamos a llegar con los dos pies dos pies hasta ahí entonces ahora seleccionamos nuestra base scale seleccionamos y agrandamos hasta llegar y hacer el snap en la línea que acabamos de crear ok y entonces ahora vamos a crear el closet closet yo lo hago chiquito todavía con dos pies yo lo voy a añadir los tres pies si yo lo voy a añadir los tres pies yo creo que tiene tres pies el closet si ese closet debe tener sus tres pies le voy a añadirle un pie adicional la cinta métrica seleccionamos agrandamos sacamos línea un pie adicional y ahora seleccionamos el piso scale y agrandamos hasta el medio scale y soltamos perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es agrandar esta pared pero esta pared está agrupada pero tiene nuestra ventana en el medio yo lo que quiero agrandar es este plano solamente yo voy a entrar haciéndole un double click selecciono el plano de esa orilla y con la herramienta de mover le voy a una esquinita y yo quiero llevar ok ok voy a darle aquí ok que mi esposa me dice quiero salir y le digo así don't worry o sea que el podcast de hoy va a ser el capítulo de hoy va a ser pequeñito 35 minutos nada y suelto me alejo y ya tengo la pared creada vamos a crear la pared de acá rapidito para entonces terminar con el con el programa de hoy 6 pulgadas y entonces podernos ir y mañana continuar ya que la visita que tengo es este grande y no me está dejando trabajar a gusto a gusto y aparte de que ustedes pues como que siempre van a escuchar ese revuelo ok so vamos a hacer una última pared aquí porque esto aquí es un es un closet del pasillo so vamos a hacer vamos a tirar hacia adentro digamos unos tres pies porque ese es pequeño ese no es tan grande vamos a tirarlo de dos dos pies entonces vamos a crear aquí 6 pulgadas y vamos entonces a hacer hacia acá hacia aquí y entonces vamos a hacer una pared de aquí aquí ok presionamos push and pull cuando ocurre esto es que el bloque se hizo a la inversa hacemos un triple o cuatruple clic le damos un right click y le decimos reverse faces y como yo tenía este bloque abierto no lo cerré pues se mezcló porque simplemente yo selecciono esas caras con shift right click reverse faces ok perfecto y entonces vamos a cerrar el de acá pero vamos a hacerlo de otra forma vamos a decirle vamos a seleccionar cuatruple clic make group vamos a esconder un momentito este objeto hide para poder entrar aquí y decirle pues mira tirame una línea vamos a entrar aquí tirame una línea desde este punto desde aquí hasta arriba hasta aquí hasta aquí ahí está entonces como esta pared llega hasta aquí vamos a hacer un push and pull y lo llevamos hasta aquí y sueltamos entonces la pared del pasillo o mejor dicho vamos a seleccionar esta pared en L o a triple clic y le decimos make group ok y ahora la pared que escondimos vamos a decirle edit on hide estoy aquí atrás escondidito on hide all o last y ahora me vuelve a enseñar la pared escondida y entonces ya más o menos pues tenemos un cuarto uno de los cuartos de la casa que sería el cuarto de mi nene esto es un closet del pasillo aquí está el calentador la puerta de entrada su cuarto y el closet con la ventana frente a la puerta para que sea una ventilación cruzada ok entonces vamos a dejar el podcast este episodio hasta hoy vamos a salvar nuestro documento ¿cómo lo salvamos? pues le decimos file save as yo lo voy a colocar en el desktop vamos a ponerle de nombre cuarto con la extensión de sketchup y le decimos save y mañana cuando tenga paz hacemos el tercer capítulo así que vamos a dejarlo hasta aquí podemos borrar si queremos las líneas de guía que ya no necesitamos y tenemos nuestro bloque nuestro cuarto creado creado vamos entonces a seguir dando detalles para crear y seguir aprendiendo a utilizar sketchup déjame salir de aquí acá y acá y regresamos acá así que bueno mañana le pido disculpas por los ruidos externos de la visita mi visita es la visita de mi nena eso que no hay nada que velar son dos generaciones distintas que ellos se entienden allá así que los veo mañana si Dios quiere en otro episodio más de aprendiendo a utilizar sketchup see ya later alligator